Hola, una seguidora de YouTube me ha contado la historia de su hijo que es preadolescente y que dice que bueno, que cuando llega a casa y demás, después de algún tiempo, sus mascotas se ponen un poco nerviosas y por ejemplo, dice que de repente empiezan a hacer pipí en sitios donde no hacían normalmente, donde no deben Dice que tiene un perrito George Sire de unos 3 años y una gatita pequeña de más o menos un año y medio y que no sabe cuál de los dos es quien marca por la casa y que se hace pipí donde no debe Me pregunta que si las hormonas revolucionadas de su hijo o la música alta durante mucho tiempo puede influir en el estado de ánimo de las mascotas La verdad es que sí, puede ser que ellos tengan en tu casa un remanso de paz un lugar donde ellos se encuentren contentos, seguros y felices y poder disfrutar de toda la casa para ellos, sobre todo la gatita Cuando llega tu hijo, pues igual cierra la puerta, pon la música y empieza tu gata y tu perro a notar que de repente algo ha cambiado Su casa ya no es su casa porque hay alguien que la está ocupando En especial los gatos suelen sentir muchísimo más este tipo de signos y este tipo de aspectos relacionados con el estrés Y es normal que los gatitos empiecen también a tener síntomas como por ejemplo el marcaje porque tienen ellos que defenderse del agresor que viene de fuera y por eso es por lo que marcan con su orina, porque están marcando su casa Bueno, para estos casos lo que yo te recomiendo que hagas con respecto a tu gatita que es la que seguramente sufra más el estrés es que pongas feromonas faciales sintéticas felinas, difusores para ayudarle a estar muchísimo más tranquila y puedes intentar también hablar con tu hijo porque probablemente pueda entender un poco mejor la situación y dile que quizás es mejor que abra la puerta de la habitación un poco más tiempo o que baje la música para evitar molestar a tu perro y a tu gata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!